¡Shalom Urocha! ¡Veizad Hashem! Vamos a estudiar hoy el capítulo 16 y 17 del libro de Yoshua Binun Los segundos en recibir parte en la tierra fueron los hijos de Yosef Efraín y Menashe El primero es Efraín por ser el primero que recibió la bendición de Jacob Binu en la Torah Ellos reciben su parte desde el Jordán hasta el Mediterráneo En la parte sur, frente a Yerijo, que está muy cerca del Jordán hasta el Mediterráneo Y la parte norte, el límite norte, desde Bethorón hasta el Mediterráneo El límite va subiendo y bajando según las ciudades que nombra el profeta Hubo ciudades que Efraín no pudo conquistar y quedaron viviendo hasta el último día Y pagaron impuestos a Efraín Hasta aquí el capítulo 16 En el capítulo 17 La tribu de Menashe recibe sus terrenos Menciona, como dijimos anteriormente, menciona el profeta Que la tribu de Menashe se dividió en dos La mitad recibió parte en el este del Jordán Y la otra mitad dentro de las tierras de Israel El que recibió cerca con Reuben y Gad en el este del Jordán Fue Mahir, el hijo mayor de Menashe Por ser hombre de guerra Así dice el profeta Aprenden los hajamín de aquí Que no fue la misma causa Que Reuben y Gad recibieron sus lugares, sus terrenos en el este del Jordán La causa que recibió Mahir de Menashe en ese lugar Como está escrito en la Perayat Matot Reuben y Gad pidieron a Moshe Rabenu recibir esos lugares Por ser que tenía mucho ganado Muchos ganados El ganado necesitaba mucho pasto Y ese lugar era adecuado para criar el ganado Por eso recibieron esos lugares Pero Mahir de Menashe no por eso recibió esos terrenos Sino por ser hombre de guerra Por ser una persona muy fuerte Para que tenga los enemigos miedo de entrar y querer conquistar ese lugar Viendo que esa persona es tan fuerte Por eso recibieron esos lugares Así explica el Ravad La otra mitad de la tribu de Menashe recibe sus lugares, sus terrenos dentro de la tierra de Israel Son seis familias Las seis familias son La familia de Abiezer, Helek, Shemida, Asriel, Shechem y Hefer El hijo de los Jefer no tenía hijos sino solamente hijas Y vinieron las hijas de Hefer Y se acercaron a Elazar y a Yehoshua Y a todos los jefes de las tribus Diciéndoles que Moshe Rabbenu les prometió Prometió a ellas recibir las partes que tendrían que recibir el padre de ellas Hefer Y así fue que Yeshua y Elazar Le dieron a ellas Las cinco hijas de Hefer Que eran Mahalá, Noá, Joglá, Milká y Tirzá Recibieron ellos Ellas Las partes que tendrían que recibir su padre Hefer Como los hermanos de él Vamos a En una clase En una clase anexa Vamos a hablar de este tema Cómo fue que fueran divididas Las partes de este lugar Entre las seis familias De Menaché Y las hijas de Hefer Vamos a ampliar En el tema Los límites De las partes de Menaché En el norte En Shechem En el sur Tiene el límite Efraim En el norte Está la tribu de Ayer Y en el este La tribu de Izajar En el oeste El mediterráneo También Menaché no puede conquistar A todas las ciudades Y quedan ciudades Que no conquistó Y pagan impuestos En forma de trabajo A la tribu de Menaché A la tribu de Menaché Otro punto que sigue En este capítulo Es Viene toda la tribu De Menaché A quejarse Delante de Yeshua Que su lugar No le alcanza Eran muchos Eran muchos Como dice Rashid Y trae la Gemara En Masejet 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 Bababatrá En la página 118 Que eran Al principio En la Perashaba Mitbar Cuando los cuenta Moshé Rabbenu A las tribus Eran 32.200 La tribu de Menaché Y después De un poco tiempo En la perashaba Pinajás Cuando nos cuentan Otra vez Ya son 52.700 O sea Que crecieron 25.000 Más En poco tiempo Por eso Dicen La tribu de Menaché A Yoshua Que no les alcanza El lugar Como dice la Gemara En Bababatrá Los lugares Y esto Cada las partes Que fueron repartidas A las tribus Fueron repartidas Según Según Los que salieron Los que salieron De Egipto Los que llegaron A A la tierra sagrada Podrían ser Muchos más O muchos menos De todas maneras Según La cantidad De Yudim Que salieron De Egipto Así fue repartida La tierra Por eso Como Menaché Se reprodujo Mucho Más que los demás Por eso Vinieron a quejarse A Yoshua Yoshua Les dicen Que hay un bosque Cerca de su lugar Que lo pueden cortar Por ser muchos Córtenlo Y viven ahí Después que Van a cortar Todos los árboles Del bosque Van a tener Mucho lugar Para vivir Aunque este lugar Era del Perizí De un pueblo Perizí Que no pudo Menaché Conquistarlo Le dice Yoshua Conquístenlos Corten los árboles Y viven ahí La tribu de Menaché Le contesta A Yoshua Que no pueden hacerlo El bosque No alcanza todavía Y los Perizín Que viven ahí En el valle Detrás Del bosque Tienen carros De hierro Muy fuertes Y no pueden Hacer con ellos Guerra Yoshua Les contesta Una contestación Muy interesante Y les dice Con el mismo argumento Que ellos dicen Que no pueden Conquistar Y les dice A Yoshua Que si pueden Le dice A Yoshua Ustedes son muchos Por eso se están Quejando Que no tienen lugar Por ser muchos Solo ustedes Pueden cortar Todo el bosque Otra tribu Que son pocos No pueden hacerlo Y por lo mismo Que ustedes dicen Que son muchos Son los únicos Que pueden guerrear Con el Perizín Que tienen carros De hierro Porque otra tribu Que son menos Que ustedes No van a poder hacerlo Por eso Como ustedes dicen Que son muchos Vayan Guerren con los Perizín Y puedan también Cortar todos los árboles Y viven ahí Y así se termina Este capítulo 17 Shalom Uraha Más respiro Y al peizón Góngresen ¡Gracias!